La razón ha sacado a la luz una exclusiva este fin de semana que ha causado un gran boom a nivel nacional. El diario explica que la boda entre Kiko Rivera e Irene Rosales celebrada el 7 de octubre de 2016 habría sido un montaje planeado sin la intervención de la ex colaboradora de Viva la Vida. Irene se enteró de que esto había pasado cuando acudió al registro civil a inscribir a Carlota, su primera hija en común. La sorpresa que se llevó Irene al enterarse después de dos años y medio que seguía como soltera y que su marido no había formalizado el matrimonio fue mayúscula, así lo explican Gustavo González y Pablo González. Nunca tuvo la intención de casarse con Irene Rosales, comenta uno de los paparazzis sobre Kiko, que tenía la intención de fingir un matrimonio formalizado para que su novia le dejara de insistir y además todo fuese más fácil legalmente en caso de una futura ruptura. Ver esta publicación en Instagram a la andaluza le costó mucho tiempo asimilar lo que había pasado y la pareja pasó por una gran crisis. Kiko, para compensarla le prometió que estaría el matrimonio regularizado para cuando entraran en G.H. Eduó en 2019, pero esto no llegó a suceder hasta 2020, en el juzgado de paz de Castilleja de la Cuesta, Sevilla, donde se quiso tener la mayor discreción posible, algo que no consiguieron. Gracias por ver el video.